Con el partido entre Rinos y Murciélagos inició la cuarta jornada de la liga Tochito Bandera que organiza el club Murciélagos con su representante Fidel Guzmán. Más tarde continuó la jornada con el choque entre Pakers y Tigres de la empresa MRCI a las 6 de la tarde dejó el último del día entre Zorros y Titanes. Con ello culminaron los partidos en la rama varonil. El domingo por la mañana las féminas brincaron al emparrillado para comenzar los cotejos en la rama femenil. El día le abrieron vikingas en contra de Valkirias. Al finalizar comenzaron Fénix contra Gitanas. Para finalizar la jornada de Leonas MRCI se midieron en contra de Espartanas. El organizador Fidel Guzmán afirmó que los que quieran apreciar los partidos de Tochito los sábados a partir de las 4 de la tarde comienzan los varoniles y el domingo desde las 9 de la mañana los juegos de mujeres y mixtos. La próxima jornada será intensa pues el equipo de la Mixteca vendrá a jugar las jornadas pendientes por lo que el sábado iniciarán a las 2 de la tarde. Con imágenes de Abad Lucrecio para MDM Deportes, Jair Toledón.